y qué tal amigos jorge cortez de nuevo con un vídeo tengo esta cartera la cual va a estar en 20 en ebay es hecha en piel esta es una cartera tipo tradicional billetera bifold con lugar para meter tarjetas a un lado de manera horizontal pueden meter de dos a cuatro tarjetas en cada lado y billetes con un espacio bastante grande para los billetes que quieran en su momento son 8 9 10 billetes y queda bastante bastante lugar para meter más aquí lo tienen va a estar el enlace mis carteras en 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 la descripción cartera tradicional compacta pequeña en piel gracias